Si hay algo emocionante en las telenovelas eso son las venganzas y en mi caso particular como les he dicho en varias ocasiones las venganzas femeninas son las que más me gustan cuando es la mujer la que vuelve a vengarse es mucho más emocionante que cuando es un hombre como en el caso de El Conde de Monte Cristo o el caso de Pasión de Gavilanes son historias que fueron buenas fueron exitosas pero en mi caso particular no me gustaron porque siento más emoción cuando es la chica la que llega a vengarse y llega transformada en otra persona que hay historias en las que ni siquiera la reconocen como es el caso de Mi Gordabella o el caso de Marimar este vídeo me lo estuvieron pidiendo mucho desde hace tiempo así que hoy les voy a hablar de cinco cinco venganzas de telenovelas que a mí me encantan este personaje interpretado por Astrid Carolina Herrera ella es una mujer que está saliendo de la cárcel tras haber pasado 20 años en prisión pagando un crimen que no cometió todos sus amigos y conocidos la traicionaron le dieron la espalda y hasta testificaron en su contra pasado su tiempo en prisión ella regresa para recuperar lo que le pertenece y hacer pagar a todos se convierte en una asesina en serie cubriendo su rostro bajo una máscara y el apodo de la mujer de Judas y bajo esta máscara se vengará de todos incluso de sus supuestas amigas matándole a los hijos y revelándole secretos a otros en su estela de muerte va incluyendo a esas supuestas amigas convirtiéndolas también en asesinas y por esto obligándolas a callar ante la muerte de sus propios hijos como es el caso de Chichita ella Altagracia le mata a los dos hijos pero ésta no puede hacer nada contra ella no la puede acusar con la policía porque de hacerlo ella también iría a presa porque esté involucrada en otros asesinatos con ella la venganza de Altagracia consistió en eso en que sufriera por la muerte de sus hijos conociendo a su asesina pero sin poder hacer nada acá en la mujer de Judas es magnífica la entrada de ella delante de todos sus enemigos cuando ve a Julián Morera arrastrarse por un caballo y luego entra ella con el viento y la música esta maravillosa que le ponían de suspenso y de terror en la patrona la novela de Telemundo del año 2013 conocemos a Gabriela Suárez interpretada por Araceli Arámbula una mujer que será el blanco de todas las maldades de Antonia Guerra la patrona interpretada por Christian Bach esta mujer la humillará todo lo que pueda le causará todo el dolor posible y luego la encerrará en un manicomio donde ocurre un incendio y la darán por muerta y como tal allí muere Gabriela Suárez porque después regresará inmensamente Ricky Bella convertida en Verónica Dantes la nueva patrona aunque nadie la reconoce como Gabriela Suárez con ayuda de un periodista irá exponiendo ante todos a cada uno de sus enemigos hasta llevarlos a la muerte la cárcel o la locura siempre haciendo que ellos se enfrenten entre sí sin ser ella la que dispare o la que se manche las manos de sangre en esta telenovela los enfrentamientos entre Araceli Arámbula y Christian Bach en sus respectivos personajes era espectacular y me encantaban las escenas de ellas dos creo que es la telenovela de Telemundo que más me ha gustado por la reina del sur me gusta pero no es un melodrama tan clásico como la patrona que es un melodrama clásico tiene una línea argumental muy clásica en las telenovelas pero que le hicieron de una manera extraordinaria y estas actrices hicieron papeles extraordinarios por lo menos Araceli creo que para mí este es un mejor papel el que ha demostrado más talento donde ha demostrado más capacidad interpretativa para las escenas de drama de llanto de acción es muy bueno algo que yo no había visto en otros personajes de ella Christian Bach no hay papel que esta mujer no haya hecho bien y de villana lo hacía espectacular tengo que ser fuerte para mi venganza los tengo a los tres cerca en 1994 conocimos a la inolvidable ingenua Marimar interpretada por Talía quien se enamora de Sergio Santibáñez Eduardo Capetillo y cae en su juego donde él lo utiliza para contrariar a su familia llevándola a sufrir todo tipo de humillaciones y malos tratos por parte de Angélica Chantal Andere la madrastra de éste quien incluso llega al punto de mandar a Marimar a la cárcel y asesinar a sus abuelos acá nuestra protagonista sintiéndose sola y abandonada por la muerte de sus abuelos y por la partida de Sergio se va del pueblo para escapar de las maldades de Angélica ya lejos de todo este odio ella se hace llamar Bella y sin saber entra a trabajar a la casa de su desconocido padre Gustavo Aldama posteriormente cuando se descubre su verdadera identidad su padre y su tía Esperanza la ayudan a estudiar para convertirla en Bella Aldama una mujer de sociedad culta refinada y con muchas ganas de venganza hasta que somete a sus deseos a Angélica rebajándola lo más que puede y haciéndole pasar las mismas humillaciones que le hicieron pasar a ella lo que llevará a esta mujer al mismo final que tuvieron los abuelos de Marimar es decir morir calcinada bueno ella sobrevive a la quemadura pero luego muere en el hospital la venganza de Marimar es como la más épica de las telenovelas creo que cuando se habla de venganza de telenovelas sale la de Marimar porque es muy recordada y épica la escena donde Angélica la hace recoger la pulchera del barro y luego esto cambia y Marimar obliga a Angélica a recoger unos papeles del mismo fango esta escena ha sido emulada en otras telenovelas como en el caso de Alma Indomable donde se supone que es una historia original pero que es muy parecida a Marimar y tiene una escena del barro no de venganza o no tan igual porque me acuerdo que hay una escena donde Abigail arrastra a la protagonista por el caballo y con una cuerda y para el caballo cuando ella llega en el lodo luego ahí en el lodo empiezan a pelearme yo soy Bárbara Guaymar soy tu arte el demonio soy la venganza en persona no lo olvides luego tenemos a Doña Bárbara interpretada por Edith González en el 2008 en esta nueva adaptación que hizo Telemundo del clásico venezolano acá conocemos a esta temible mujer que vive solo para la venganza ha sido consumida por el odio tras haber sido abusada sexualmente por un grupo de hombres quienes asesinaron al único hombre que amó tanto odio no le permite querer a nadie incluso a su propia hija concebida con Lorenzo Barquero el hombre que sedujo y manipuló para quitarle todos sus bienes convirtiéndolo en uno alcohólico y apartándolo de ella dejándolo tirado junto con su hija Marisela en una choza de una parte del pueblo en este pueblo todos le temen y la respetan la llaman la doña Doña Bárbara después de apartar a Lorenzo Doña Bárbara no sólo se apropia de sus terrenos de sus tierras sino que también se apropia prácticamente del pueblo porque todos allí le temen mientras Doña Bárbara se dedica a hacer más grande su nombre a través de la violencia y a cazar a cada uno de los hombres que la desgraciaron su venganza parece parar cuando se enamora de Santos Luzardo y este le corresponde por un tiempo porque recordemos que también se enamora de Marisela y hay un triángulo amoroso ahí madre e hija con el mismo hombre cuando sólo le falta uno de los violadores por asesinar decide dejar todo y ser feliz con Santos pero la desgracia vuelve a llegar a ella y pierde a su bebé un bebé que se había apropiado con amor porque lo tuvo con Santos y al perderlo esto aumenta su rabia e impotencia y retoma su camino de venganza y no para hasta cumplirla esta escena donde ella está en la tierra y habla como con Dios enojada y llorando es muy muy buena conmovedora Edith González era una actriz grandiosa y su mejor personaje sin duda fue Doña Bárbara y las escenas de drama eran tan intensas que era de aplaudirle de pie porque eran extraordinarias cuando yo vi esta escena por primera vez en televisión era imposible no llorar con ella y con su olor allí cuando pierde a su hijo y cuando ella creía haber encontrado un nuevo camino para ser feliz y viene y la vuelven a desgraciar y vuelve a perder todas las esperanzas de ser felices juro que me voy a vengar de todos los que me humillaron y me hicieron sufrir ellos fueron los culpables de tu muerte y van a pagar en el 2004 conocemos a Nora en Amarte es mi pecado una telenovela de Ernesto Alonso protagonizada por Yadira Carrillo durante los primeros 50 capítulos conocemos a la ingenua y manipulable Nora Guzmán a la cual su madrastra Isaura intenta vender con cualquier hombre que ofrezca dinero por ella y por su virginidad pero aunque varios hombres le pagan esto nunca se concreta siempre pasa algo pero si mancha su reputación y todo el pueblo la acusa de ser una mujer de la mala vida de ser una coqueta de buscar hombres por dinero siendo ella inocente lo que hace que todo el pueblo de Páscaro la desprecie en especial Gertrudis de la Mora interpretada por Adriana Roel una señora que se hace la tonta al no ver que es su marido el que anda detrás de Nora a pesar de que ella lo rechaza e incluso le dispara para defenderse esta mujer humilla a Nora cada vez que puede y esta se deja no se defiende y es muy tonta en estos primeros 50 capítulos de la historia a Nora no le queda más que irse del pueblo porque acá nadie la respeta todo el mundo la humilla y se va a Morelia con su tía Alejandra una mujer que tampoco la quiere tampoco la respeta y otra vez la utilizan como un objeto y decide buscarle un marido para deshacerse de ella acá en Morelia ella vuelve a conseguir otra enemiga injustificada porque realmente ella no ha hecho nada pero se gana de enemiga a Gisela López Monfort interpretada por Erika Wenfield luego de ver a Nora ser manipulada y sufriendo por todas las humillaciones y luego al querer que su hija murió ella decide dejar de ser Nora a partir de hoy Nora Guzmán está muerta y enterrada en esta misma cosa hoy nace una nueva mujer Leonora Madrigal ella se cansa de que la titlen de ser una mujer fácil y bueno si dicen que es una mujer fácil ella lo va a hacer y se encargará de seducir a todo hombre que se le presente para sacarle dinero empezando por el marido de Gisela López Monfort logrando que este hombre le ponga un departamento le compre carro y con otras artimañas que se inventa logra que este hombre vaya a prisión algo que él evade se escapa huye de la justicia pero pierde todo su dinero tanto él como Gisela al quedar Gisela sin nada termina siendo empleada de una de sus amigas y Leonora la humilla tratándola como sirvienta cuando va a jugar póker recordemos que hay una escena un capítulo donde Gisela invita a Nora a jugar pero cuando Nora llega lo que hace Gisela es tratarla como sirvienta y le dice que no puede jugar pero que si puede servirle los tragos algo que Nora después se venga haciéndole lo mismo a Páscuaro también vuelve a vengarse y aquí se venga de Gertrudis y su marido se apropia del hotel de ambos a él lo manda a prisión y a ella la echa del hotel tirándola a la calle a un pozo de blodo igual como Gertrudis en el pasado le hizo también a ella pobrecita esa escena es épica de esta historia y en mi caso cuando la vi me impactó ver una protagonista que se atreviera a hacer esto para salir de la pobreza para vengarse de todos porque en la telenovela clásica una mujer nunca se acuesta con un hombre sin quererlo porque siempre sale de la pobreza es porque tiene un familiar con plata el abuelo una tía la mamá o se casa con un hombre millonario que ella no quiere pero que la ayuda a vengarse en este caso no aquí nadie la ayuda sino que se ayuda ella misma y utiliza su cuerpo y su cara y todos sus poderes de seducción para salir de esto y vengarse de todos los que le hicieron daño convirtiéndose en Leonora esta trilogía de telenovelas de Ernesto Alonso con Yadira Carrillo son simplemente espectaculares en especial Amarte es mi pecado y la otra porque Barrera de Amor no fue tan buena es buena pero no tanto como la otra y como Amarte es mi pecado hay muchas más venganzas de telenovelas pero si ustedes quieren una segunda parte déjenmelo acá en los comentarios y hago un segundo vídeo con más venganzas de telenovelas sin más me despido y solo les recuerdo seguirme en Instagram y por supuesto suscribirse acá, chau todo el video Skat Gracias. Gracias. Gracias.